A toda esta bella gente nuevamente, una noche más, gracias por tanto cariño, gracias por sus aplausos, un aplauso a todos ustedes, a toda la gente que está en el fondo del Estadio Vélez, maravilloso. Esta es la segunda ocasión que tengo el placer y el orgullo de poderles cantar como está. Eso es todo lo que quiero oír, a toda mi gente, esta noche quiero recordarles que voy a cantarles la mayor parte de las canciones que ustedes han hecho famosas, que ustedes han hecho conocidas. Quiero que me acompañen a cantarlas, si son tan amables. A ver si reconozcan esta. Pásenla bonito, buenas noches. Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera Que sin ti? Sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir Sin tu amor no Mi placer Mi dolor Mi sensación y mi locura Lo ha sido Lo ha sido todo Lo ha sido todo Para mí Amor es violento Te quiero Tener una Amante del amor Quisiera Quisiera hacerla Quisiera hacerla Enredadera Que sube por tu piel Quisiera Quisiera Reverme tu pasión Amarte entera Amante del amor A fuego lento, yo te quisiera amar, amante de la voz Precisamente ahora que tú ya te has seguido, y el techo que has estado en la cárcel ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si os están mintiendo, por favor, defiéndete, yo sé que no lo harás, pues es la verdad Es una pena, siempre seguirás, voliéndome, y culpable o no, que la puedo acercar Miénteme, como siempre, por favor, miénteme, necesito creerme, convenceme Miénteme, con un beso, que parezca de amor, necesito creerme, culpable o no Cuando alguna vez, encuentro aquí en el mar Apareces tú en mi mente una vez y más Y te siento a ti, no sé con quién estás En sus besos, en su cuello, en su olor Algo que no saldrá de todo No saldrá de ti, ya no tengo nada No puedo hacer de ti, no saldrá de nada Solo quedo yo, donde estás si quieres Ya no tengo nada No saldrá de todo No saldrá de ti, ya no tengo nada No puedo hacer vivir Más allá, ya nada Solo quedo yo, donde estás si quieres Ya no tengo nada No saldrá de todo Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Frío como el viento Frío como el viento No peligroso como el mar Dulce como un beso No te dejó, no te dejó No te dejás amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o nada No te dejás, no te dejás Eres como un potro Sin lo mal Entrégate Aún no te siento Aún no te siento Déjate Tu cuerpo se acostumbra A mi calor Entrégate Mi prisionera Lo posteo Lo posteo Lo posteo Lo posteo Lo posteo Y yo no puedo Me hace amor Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Tus instintos De mujer Saber Que no te voy Se ve Que no me vas Pues tengo todo Menos Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no ven nada Tengo todo Excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol De abril Y absurdo El día En que soñé Caídas Para verte Es una juventud Me muero por vivir Pero me faltas Es para mí Apagué la luz Se encendió el amor Nos amamos y más Lluvia Te pregunté La primera vez Me dijiste que no Mentirá Por cumplicidad Por cumplicidad Ayer Ayer Me prestan besos Apasion Y oscuridad Hoy el aire Huele a ti Pero ya no estás Para recordar Para recordarlo Junto a mí Reconocen esta Reconocen esta Tú La misma siempre Tú Amistad Ternura Qué sé yo Tú Mis horas Ternura Un cuerpo De mujer Un paro De ronjas Blancas No existe Un lazo Entre tú Ni yo No Promesas Ni juramentos Ayer No Ya Ayer No Sa Plante horses Hu Ni Slide Do Ya Si Di El Mi No, 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 no. Amiga, amiga, amiga. Solo tú. Amiga, amiga.